Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Kastel, que dirime la causa por acusaciones de narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha reprogramado las fechas previstas para el proceso. La Fiscalía y la Defensa habían solicitado una moción para reprogramar la audiencia de presentación de pruebas ante el juez prevista para el 28 de septiembre. Se ha previsto que las partes vuelvan al recinto judicial en Manhattan el próximo 27 de octubre. Las justificaciones mencionadas dejan ver que la prórroga sería para brindar tiempo adicional para que la defensa revise los materiales presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como pruebas para la acusación. Son tres acusados, cargos similares, todos relacionados con el tráfico de drogas. Pues bien, este documento, como les manifestaba, de más o menos unas 30 páginas, es un memorándum de ley que ha enviado en contra de los acusados Juan Orlando Hernández y Juan Carlos Bonilla, específicamente en contra de la moción para separarlo, solicitando que esta no sea aceptada y que además, aparte de no ser aceptada, y fundamentan aquí casi 30 hojas de antecedentes, que ni siquiera se lleva a cabo una audiencia. Fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Juan Orlando usó su poder político, incluso como presidente del Congreso Nacional de Honduras y de presidente de Honduras, para canalizar a las fuerzas del orden público, militares y recursos financieros para apoyar a los narcotraficantes. Juan Orlando y Bonilla Valladares instan a la Corte que sería impropio unirlos en un juicio o con su tercer co-conspirador, co-acusado, Mauricio Hernández Pineda. Las mociones carecen de mérito con base en la ley y la evidencia, y la Corte debe denegar sus solicitudes de separación. Juan Orlando, Bonilla Valladares y Hernández Pineda, o sea, los acusados, fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Bonilla Valladares deben ser denegadas en su totalidad y sin necesidad de audiencia. El gobierno prevé citar al menos a cuatro de los mismos testigos colaboradores para que testifiquen contra los acusados, y espera que su testimonio demuestre que los acusados trabajaron juntos con objetivos comunes, compartieron métodos y cometieron los presuntos delitos con cómplices mutuos, incluido el testigo colaborador. Bajo este nuevo calendario, el juez ha reprogramado la fecha del juicio contra Hernández, de la fecha inicial del 17 de enero de 2023 al 24 de abril del próximo año. La esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García Hernández, ha reaccionado al hacerse pública la notificación, y ha dicho que el cambio de la fecha los beneficia para demostrar que su esposo es inocente. La ex primera dama comentó en redes sociales que los cambios van en consonancia con los intereses de la defensa porque el gobierno estadounidense no ha entregado y aportado todas las pruebas, incluyendo material clasificado. Escuché de él que está bien, fuerte, aquí tenemos un refrán en nuestro país que dice que nada debe, nada teme, y mi esposo es inocente, eso es algo que yo siempre lo he dicho, y que nosotros estamos siendo víctimas de una conspiración del crimen organizado. Mauricio Hernández Pineda, el más allegado al cartel de Hobbes, además de ser familiar del expresidente, estuvo encargado de ser el gerente en toda esta asociación criminal, en donde se llevó a cabo muchos delitos vinculados con muertes, lavado de dinero y traslado de drogas a varios países, principalmente a los Estados Unidos. Estos testigos clave que se suman, brindarán declaraciones las cuales le dará un beneficio en su condena, la cual se tornará en base a su testimonio para así llegar a la verdad sobre todos estos vínculos criminales y nefastos del narcotráfico. Estos cuatro delincuentes narcotraficantes declararán los vínculos con el expresidente y los nexos entre los carteles de la droga. Tango en la Policía Nacional en apoyo a la conspiración, entre otras cosas, Hernández Pineda brindó seguridad armada a grandes cargamentos de cocaína que pasaban por Honduras, pertenecientes a traficantes alineados con Juan Orlando y Tony Hernández y sobornaron a otros oficiales para que no registraran, no hicieran los registros de seguridad a los vehículos cargados de cocaína de sus cómplices en los puntos de control. Hernández Pineda con Tony Hernández, con Juan Orlando y pues por supuesto con Juan Carlos Bonilla, a quien ellos aquí mencionan que lo tuvieron en la Policía Nacional, Ascendiéndolo, mientras él les ayudaba protegiendo cargamentos de cocaína para narcotraficantes que Juan Orlando, leo textualmente, prometió proteger, proporcionando información sobre las operaciones de aplicación de la ley a esos narcotraficantes para asegurarse que pudieran evadir la detección y el arresto y cometió actos de violencia, incluido el asesinato contra narcotraficantes rivales que amenazaban los intereses de Juan Orlando y Tony Hernández. La información que se tiene sobre el caso de Hawk, el cual se declaró inocente, encadenado de pies y manos, estará por ser evidenciada tras la llegada del exjefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, que será llamado a rendir declaración en la corte luego de ser citado para dicha confesión. En persona testificará si hubo o no la conexión con el expresidente Juan Orlando Hernández y Tony Hernández. Dicha declaración llevará al juez Castel a tomar la decisión sobre la pena en la sentencia sobre todos estos vínculos criminales. Guzmán declarará en juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. El expresidente de Honduras recurrirá a un arma de alto calibre para defender a su cliente. En el juicio declara ni más ni menos que el capo de capos, Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, que nosotros lo vamos a traer como testigo, va a decirle la verdad al mundo, va a decirle al mundo que nunca hizo negocio con Juan Orlando Hernández, que nunca le dio el cartel de Sinaloa recursos a Juan Orlando. Hoy el exmandatario se declaró inocente de los cargos que enfrenta relacionados al tráfico de drogas. Lo dijo en español, con la mano en el corazón y el semblante muy serio. Estaba encadenado de los pies y vestía el uniforme azul que lleva en prisión. Durante el juicio contra su hermano Tony, sentenciado a cadena perpetua, la fiscalía alegó que El Chapo Guzmán entregó personalmente al menor de los Hernández un millón de dólares para financiar la última campaña presidencial de Juan Orlando, aseguran como la fiscalía que creó un arcoestado desde la presidencia. Y el poder que él logró fue algo tan grande que ni siquiera Pablo Escobar o Joaquín El Chapo Guzmán lo pudieron lograr en sus países de origen. La defensa asegura que el juicio a Juan Orlando Hernández será histórico porque perderá el gobierno de los Estados Unidos con la ayuda de Joaquín El Chapo Guzmán. Y la defensa del expresidente de Honduras ya da por un hecho que Joaquín El Chapo Guzmán va a participar en este juicio en contra de Juan Orlando Hernández. Dicen que ya hablaron con los abogados del Chapo y que El Chapo está de acuerdo en participar. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.